Para empezar, este tal Nicolás Ruiz, que se la da de peronista, aparece junto a una piba de Glaser, plagiándome el diálogo que ya me habían plagiado mil años atrás, cuando ya me copiaba el Glaser cosas. En segundo lugar, me quieren baucar políticamente cuando el Glaser aparece tiempo antes con Nuevo Encuentro. En tercer lugar, los mismos que me han choreado audios están en coacuerdo multipartidario desde hace tiempo, y el Glaser fue el que hizo la campaña más feroz y más alineada al fit que había contra la candidatura de Scioli. Por lo tanto, si planteo que me están copiando trabajo y posicionamientos y demás cosas, evidentemente habían choreado mis discusiones políticas internas en el kirchnerismo cuando yo planteaba que Scioli como candidato iba a ser derrotado por cuestiones muy prácticas y muy lógicas que había dentro del kirchnerismo una situación con visitantes que no tenían para nada en buena vista a Scioli. El tiempo no solamente me da la razón en varias cosas, sino que demuestra una vez más que son las izquierdas quienes instalan las derechas, porque precisamente Scioli fue puesto como candidato por lo que hacían en mi contra e incluso perdió también debido a lo que hacían en conjunto en mi contra porque necesitaban que pierda sí o sí, porque si no iba a haber un corte de cabezas. Y no solamente la de ellos, dado que yo había abierto una brecha independiente y se habían quedado comiendo del bolsillo y no tenían el apoyo de la derecha porque quedaban como publicadores al afanarme el trabajo, es muy simple pensar por qué si ganaba iba a haber un corte de cabezas del coacuerdo. Lo cual el tiempo y las formas confirman a nivel internacional y nacional que las derechas totales fueron instaladas por mis enemigos. Y mis enemigos se construyeron como enemigos míos a razón de ocupar espacios políticos afanándome trabajo y mi trabajo fue siempre de izquierda, en su visión, en su cultura, en su profundidad y en sus expresiones. Pero mi izquierda nunca fue gorila, no es una izquierda oligárcala que yo planteo. Y estos muchachos tienen un coacuerdo bastante raro y entumecido con sectores que despuntan siempre en el macrismo y en otros sectores completamente burgueses. Así que es bastante difícil porque además encima tienen una mano mafiosa que es de calle y de penitenciaría que termina despuntando en una mano policial que regentea los negocios que hacen un montón de personajes que viven ya sabemos de qué. Entonces digo, qué raro que cuando les pinto la cara los besen más caro y se quedan todos culo para arriba boqueando. No importa que a mí me hayan roto económicamente, no importa que boicoten la evidencia que queda en disputa, no importa si yo termino muerto. Lo importante acá, ¿sabés qué es? Que ustedes no pueden engañar nunca más a nadie. No, 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 no.